Nos vamos a meter en la política el sábado justamente. Aquí va a estar la madre de las batallas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Estos son los cuatro candidatos. Todas las fuerzas políticas han puesto toda la carne al asador, ¿no? Bullrich, un gran ministro de Educación a nivel nacional. La jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Randazzo y Massa. Un amigo mío me decía hoy, dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, ¿a quién voto? A mí me da la sensación que o vote por Randazzo o vote por Massa, ¿no? ¿Qué sé yo? Que va a votar por Cristina, la jefa de la banda. Opinión personal. Está conmigo Fernando Iglesias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Candidato a diputado en la Capital Federal. Así es. Otra vez a la lucha. Segunda vez. Dicen que el propio Mauricio Macri dijo, lo quiero de candidato. Yo esto no lo sé. Lo que sé es que en abril el presidente me pidió que me diera una vuelta por Olivo. Estuvimos en una charla bastante larga. Hablamos del país, hablamos del gobierno, lo que me parecía bien. Alguna crítica, que siempre hay. Bueno, después de esa charla entonces... Después de esa charla él me preguntó si yo estaría, como yo había sido diputado de coalición cívica, independiente de la coalición cívica 2007-2011, me preguntó si estaba dispuesto a afrontar otra nueva aventura política y cómo me sentía con respecto a eso. Yo le dije que sí, que estaba disponible. Yo realmente creo que este es un buen gobierno, me parece que es un momento crucial para el país. Si puedo ayudar desde adentro, muy bien. ¿Por qué momento crucial para el país? Mirá, porque yo creo que este gobierno es la última oportunidad que tiene la Argentina de salir a una situación de república y de normalidad. A nosotros nos gobernó durante 12 años una mafia y durante un cuarto de siglo vivimos bajo una regla no escrita, pero que gobernó la política argentina, muy antidemocrática, que solamente un partido podía gobernar. Si en un país solo un partido puede gobernar, ese país no es una democracia. Este gobierno tiene que terminar, las elecciones de medio término son importantes. Entonces, claramente es un gobierno muy distinto al de la Alianza, pero vos acordate que la Alianza se cayó en diciembre, después de perder las elecciones de medio término, las legislativas, ganó el peronismo, mucha gente votó en blanco, tres meses después se había caído un gobierno. Yo creo que eso está completamente fuera de la posibilidad ahora, me parece que hay una gran diferencia. Pero afianzar este gobierno, porque Eduardo, le dimos este gobierno a los ciudadanos, le dimos un programa chino, como dicen los chicos. Nosotros, nuestra generación diría misión imposible, para los chicos es un programa chino. A ver, una situación económica caótica, similar en sus cifras a las del 2001, arreglala, evita el estallido, que sea sin que aumente la pobreza y que sea sin que aumente la desocupación, endereza el país y todo con un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto de las de senadores y cinco gobernadores. Es el poder político más exiguo de la historia nacional y yo creo que ahora es la oportunidad para que la gente diga, bueno, queremos apoyar este gobierno y vamos a poner el voto ahí. ¿Lilita es la que baja línea en la lista o no? Mirá, no me parece que esto se maneje con bajadas de línea, yo soy el tercero en la lista y la verdad que no, yo la conozco muy bien a Carrió. El jefe de campaña igualmente es Marcos Peña, ¿no? En la ciudad y en la provincia. No, no, creo que está bastante descentralizado, sí, porque obviamente no se quiere sobrecargar a quienes están encargados de la gestión, que tienen que tener la cabeza en gobernar el país y no tanto en la campaña, inevitablemente se filtra, pero en realidad yo con Marcos Peña tuve una reunión desde aquella reunión con Macri, después me reuní con Marcos y después me he reunido también, que yo con Horacio Larrete y con Santilli y en la campaña, de la campaña con los únicos que he hablado es, o con gente de discurso en el que uno trata de más o menos de unificar algunas cosas y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho, yo, muchos ministros, Franco Mocha por ejemplo de la ciudad, Abeluto de la Nación, me han llamado y hay otros que tengo en la lista pedidas para la semana que viene, para que fuera, para que viera lo que estaban haciendo en sus gestiones, para que pudiera comunicar también eso y para que hiciera alguna sugerencia si se me ocurría y eso me parece que es una forma... ¿Cuál va a ser el eje de la campaña en la capital federal? Me parece que hay varios ejes, me parece, en primer lugar, me parece que la presencia de... no solo la presencia de Cristina, vos fijate lo que es los cuatro candidatos, tenés a Cristina, un ex jefe de gabinete de Cristina, un ex ministro de Cristina y cambiemos, ¿no? Me parece que eso es lo que se elige en todo el país. Y en la capital me parece que lo mismo que... yo creo que este gobierno llegó, cambiemos ganó, porque fue una especie de plebiscito sobre dos gestiones en el 2015, fue ocho años de gestión del PRO y de Macri en la capital federal versus 30 años de gestión del peronismo, terminados con la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires. No había más que mirar y bueno, me parece que la gestión de la capital es una buena gestión, yo he hecho críticas, voy a hacer sugerencias, pero me parece que a nivel de la capital federal la gestión es buena, hay cosas todavía que solucionar, claro, pero qué sé yo, vos ves las provincias inundadas y ves la capital federal que no se inunda más y que además están terminando una obra más, que es la del Vega, el modelo del Metrobús. Uno ve el Metrobús entrando a la matanza y ve la esperanza, no quiero decir la civilización, pero la idea de un país moderno, organizado, donde la gente es reconocida, hay un plan de ocho millones de hacerles llegar el agua a ocho millones de argentinos, a nueve millones de hacerles llegar la cloaca, me parece que eso es una gran diferencia. Le agradezco mucho Fernando, gracias por haber venido, muchísimas gracias.